¡Muy buenos días equipo! Me llamo Teresa, que ya me conocéis todos de las clases y hoy él. La clase de hoy es una continuidad de la anterior, ¿vale? Previamente ya hemos hecho nuestro calentamiento, hemos hecho los ejercicios del vídeo anterior boca arriba, muy bien, y ahora vamos a hacer todos los del boca abajo, ¿vale? Se puede hacer primero esta, luego la otra, o la otra, esta, bueno, simplemente una continuidad. Muy bien, me pongo en posición del niño, ¿vale? Me voy atrás, junto a los dos pies, ¿eh? Empiezo en el suelo y estiro desde la punta de los dedos. Muy bien, abro piernas, ¿eh? Abro pies y me dejo caer, abriendo, así abro toda la zona pélvica y sigo, ¿eh? Siento como se me abre toda la zona pélvica. Inglés. Muy bien. Vale, pongo las manos, me arrastro y me quedo, ¿eh? En principio me quedo con las rodillas en el suelo y arqueando, arqueando todo lo que yo pueda. Me voy atrás despacio. Sigo estirando, estirando. Este D, que vamos a hacer ahora en los dos siguientes, quien pueda que se ponga sobre los dedos de los pies, quien no, pues el anterior, sobre las rodillas. Coloco y venga, estiro las rodillas a unos centímetros del suelo. Muy bien, me voy atrás. Estiro, estiro, estiro todo lo que yo pueda. Espalda, espalda, espalda. Muy bien. Me pongo cuatro patas. Vamos a hacer el gato normal. Muy bien, el gato normal con frecuencia de tres segundos. Ya sabéis todas mis alumnas, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir, arqueo abajo. Cuento uno, dos, tres. Ya se me voy posicionando. Muy despacio cambio la postura. Y cuento uno, dos, tres. Y cuento uno, dos, tres. Bajo vientre activo. Sigo. Uno, dos, tres. Mi vuelta. Uno, dos, tres. Vale, voy a hacer uno más, ¿eh? Vosotros todo lo que mira el cuerpo. Uno, dos, tres. Presionando, arredondeando todo lo que podamos. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos a seguir con el otro gato. Intento dar con el hombro a mis caderas, ¿eh? No llevo las caderas hacia ahí, no. Es en la misma proporción. Hombre, cadera. Quedo uno, dos, tres. Me quedo y giro. Y vuelvo a contar. Uno, dos, tres. Sigo. Uno, dos, tres. Y así estiramos. Cadera y cintura. Venga, va. Uno, dos, tres. Vale, vosotros más, ¿vale? Sigo. Sigo. Bajo. Muy despacio. Paro. Bajo por un lado. Presiono el vientre y subo al otro lado. Muy bien. Vale, voy a hacer dos más. Vosotros ya sabéis, ¿vale? Abajo, presiono y subo. Subo. Bajo, presiono y subo. Cambio de círculo. Ahora voy a dar lo que subí a ojo. Y subo por el... ¡Ay, muy bien! Sigo. Vale, voy a hacer dos más. Unas. Muy bien. Uno más. Vale, me quedo. Voy a ir abriendo. Venga, vamos. Abriendo, abriendo. Abriendo, venga. Todas con las pérdicas. Ahí, que estire, que estire. Muy bien. Me pongo cuatro patas. Comenzamos. De menos intensidad a más intensidad, ¿vale? Voy a empezar yo con mi pierna izquierda, ¿eh? Llevo la pierna al codo, estiro, ¿eh? Voy a hacer... Voy a hacer esta vez en flex. Uno, dos, tres. Y bajo, alterno, ¿eh? Me alterno. Codo, estiro en flex. Uno, dos, tres. Bajo. Sigo. Redondero. Estiro. Uno, dos, tres. Bajo. Estiro. Estiro. Muy bien. Vale. Me quedo. Este, el siguiente que vamos a hacer, lo vamos a ir complicando un poquito más. Vamos a hacer con el pie en punta. ¿Por qué? Porque nos va a dar más estabilidad, ¿vale? Muy bien. Voy a subir primero la pierna, ¿eh? Voy a hacer el anterior. Cuando esté segura, subo la mano. Hasta que esté segura, no subo la mano, ¿eh? Porque si yo estoy así, no estoy haciendo nada, ¿vale? Entonces, si hoy no puedo subir la mano, hoy no subo la mano, la subo mañana, ¿vale? Cada vez nos pedimos más. Me quedo cuatro patas, ¿vale? Comienzo con mi pierna izquierda, codo, en punta, y cuando estoy segura, levanto la mano. Y es uno, dos, tres. Bajo mano, bajo pierna. Ahora, cuando yo presiono aquí, abajo del glúteo, es cuando tengo la estabilidad, ¿vale? La otra mano, perondeo, estiro. Cuando estoy en tensión toda la pierna, entonces levanto el brazo y es uno, dos, tres. Bajo mano, bajo pierna. Lo voy a hacer dos veces más. Venga, va. Codo, punta, cuando estoy segura, mano. Uno, dos, tres. Bajo. Muy bien. Cuando estoy segura, mano. Bajo. Me quedo. Muy bien. Voy atrás, me voy a niño. Estiro. Abro rodillas hacia afuera. Venga, suelo pérdico. Bajo. Vientre neutro. Se ha presionado. Activo. Muy bien. Vuelvo otra vez. Vale. En este ejercicio que vamos a hacer ahora, voy a trabajar esto de aquí, ¿vale? Lo que se trabaja es toda esta parte de aquí. Entonces, esta es la parte que tenemos que seguir sintiendo en tensión, ¿vale? Muy bien. Me pongo a cuatro patas. Lo hago, vamos a ver, codo, estiro, pie en punta, y es uno, dos. La pierna tiene que estar en línea con mi cuerpo, ¿eh? No así, así. ¿Eh? Entonces, estoy trabajando esta parte de aquí, ¿vale? Y va, 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 uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿eh? Tenemos que notar la tensión aquí. Venga, la otra pierna. Estiro. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Lo voy a repetir una vez más, ¿vale? Lo vamos a repetir ahora con el pie en flex, para que veáis la diferencia, ¿vale? Pie en flex, en línea, uno, dos, aquí estoy trabajando aductores, tres, cuatro, y cinco. Suelto la otra pierna, ¿eh? En esa otra trabajaba más todo esto, y aquí, y en ese trabajo más esta parte de aquí, ¿vale? En línea con mi cuerpo, es uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿eh? Constantemente lo que se tiene que trabajar es toda esta parte de aquí, ¿vale? Toda esta parte de aquí, sobre todo delante. Muy bien, me voy atrás. ¿Eh? Estiro todo lo que me pueda el niño, abriendo, ¿eh? Y así de paso, abriendo, abro, y me dejo caer. Y es una buena manera de que estiremos todo el solo pélvico y aductores. Muy bien, nos quedamos en esa posición unos segundos, ¿eh? Estirando. Muy bien, me quedo, me quedo. Subo. Vale, subo. Me vuelvo a poner a cuatro patas. Vale. Comienzo. El mismo, pero esta vez sin subir la mano, ¿vale? Estiro el pie en punta, la llevo a un lado, me giro hacia el lado que tengo el pie, cuento uno, dos, tres, subo, y bajo. No hay ninguna prisa, hay que hacer todos los movimientos, ¿vale? Estiro en punta, giro, y me redondelo. Uno, dos, tres, subo, y suelto. Muy bien, lo voy a hacer dos veces más. Muy bien. Atrás, estiro en punta el pie, y me quedo. Uno, dos, tres, estiro, y una vez más. Estiro, y giro. Uno, dos, tres. Muy bien. Vale. Ahora, me quedo, me voy a tumbar totalmente estirado en el suelo. Muy bien. Y abre las manos y abre las piernas. Vale. Aliento y es uno, cierra, dos. Uno, tres, cuatro, y cinco. Muy bien, me quedo. Último ejercicio antagonista de todos los que hemos hecho. Levanto la mano izquierda y el pie derecho. Con la cabeza. Uno, dos, tres, suelto. Uno, dos, tres, suelto. Y uno, dos, tres, suelto. Y uno, dos, tres, suelto. Muy bien, muy despacito. Me voy a niño. Vamos a terminar la clase con la posición de niño embrión. O sea, como es, me dejo caer suavemente, llevo las manos a los lados de los tobillos y me quedo en esta posición en todo lo que he vivido en el cuerpo. Que tengáis muy buen día equipo y hasta la próxima clase.